Shalom o brahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Hoy es viernes, 12 de enero, Erev Shabbat. Hoy es la víspera del Shabbat Kodesh. Ya hacemos una pequeña pausa en nuestra preparación para el Shabbat para traeros una pregunta. La pregunta es, ¿qué hace realmente esto del Shabbat? ¿Quieres que te lo cuente? No dejas de hacer like al vídeo, de suscribirte al canal. Nos vemos en unos segundos. Cuando llega el viernes por la noche, comienza el día más especial de toda la semana. Una semana en la cual nos hemos ocupado de nuestros quehaceres, de nuestras labores. Y es que el mundo no podría seguir girando si nosotros no nos ocupamos de él o no. ¿Es así realmente? Hashem creó el mundo en seis días y el séptimo día, el séptimo día, perdón, cesó en su labor de creación. A ese día lo llamó Shabbat y nos dijo, durante seis días trabajarás y el séptimo cesarás en tu labor. El ser humano es el socio de Hashem en la creación del mundo. El mundo sigue evolucionando, sigue creciendo. ¿Gracias a qué? A la acción del ser humano. Y nosotros podríamos pensar, es que si yo no sigo haciendo mis labores, el mundo colapsaría. ¿Quién va a hacer que el sol salga mañana si yo no voy a mi trabajo? Viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? Mira, déjamelo. Vamos a hacer una prueba. Un día no trabajes, un día no te ocupes de tus labores y te vas a dar cuenta que el mundo no colapsa. Y ahí vas a entender realmente que tu socio es el que realmente creó el mundo, el que lo mantiene y el que lo hace girar día tras día tras día. Ese es el sentido del Shabbat. Para en tu labor, para tomar conciencia de quién es el creador del mundo. Ahora sí, que tengamos Shabbat Shalom Umeborach, Hizku Veimso.